Saludos, soy el profesor Caliche en TareasPlus.com, bienvenidos a nuestro canal. En este video me pregunto, ¿en invierno por qué sentimos más frío cuando hay vientos? A esta pregunta muchos responden, ¿se siente más frío porque el viento es frío? Y esta respuesta no es del todo incorrecta. Pero la verdad es que está muy lejos de ser una buena explicación. Entonces imaginemos lo siguiente. Estoy en el campo, es invierno, no hace viento y el termómetro marca una temperatura ambiente de 0 grados centígrados. Hace mucho frío, pero estoy abrigado y digamos que puedo resistirlo. Mi cuerpo está rodeado de aire y existe una fina capa de aire que me envuelve, la cual se llama capa límite. La capa límite tiene un espesor de unos pocos milímetros y puedo decir que esta capa de aire está en calma y esto juega un papel muy pero muy importante en la transferencia de calor desde nuestro cuerpo hacia el ambiente. La temperatura ambiente es de 0 grados centígrados y digamos que la temperatura de nuestra piel es de 32 grados centígrados. Y sabemos que la energía en forma de calor se transfiere desde el cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. O sea, desde el lugar que tiene mayor temperatura hacia el lugar que tiene menor temperatura. Aquí vemos como el calor atraviesa la capa límite en su viaje hacia el aire que me rodea, o sea, hacia el exterior. La capa límite no impide que el calor la atraviese, pero ofrece resistencia a que lo haga. Esto quiere decir que entre más grueso sea el espesor de la capa límite, entonces mayor será la resistencia a que el calor atraviese la capa. A este mecanismo de transferencia se le llama transferencia de energía por conducción térmica. Ahora imaginemos que hay una corriente de viento de 40 kilómetros por hora y la temperatura que indica el termómetro sigue siendo 0 grados centígrados temperatura ambiente. Pero en este caso siento muchísimo más frío que en la situación anterior. Tengo tanto pero tanto frío que creo que la temperatura ambiente es de 15 grados centígrados bajo cero y no de 0 grados centígrados como indica el termómetro. A esta sensación le llamamos sensación térmica y depende de las condiciones ambientales, pero también de mi estado físico, de mi ropa y de otras cosas que son sólo mías. Por esto la sensación térmica es subjetiva. La sensación térmica de otra persona que me acompañe puede ser más o menos intensa que la mía. Pero volvamos a la capa límite. En presencia de viento, la capa límite disminuye su espesor porque el viento crea una turbulencia arrastrando las moléculas que me rodean y aumentando la velocidad de ellas. Entonces, si disminuye el espesor de la capa límite, esto significa que disminuye la resistencia a la transferencia de energía hacia el exterior y por lo tanto aumenta la salida de energía en forma de calor desde mi cuerpo. Entonces aquí, el calor transferido hacia el exterior es mayor que el calor transferido en esta primera situación. Aquí entonces entra a jugar otro mecanismo de transferencia de energía y se llama transferencia de energía por convección térmica. Este mecanismo favorece la transferencia de calor y por eso la sensación térmica es de frío más intenso, como si estuviéramos a una temperatura exterior de 15 grados centígrados bajo cero. Los invito a que se suscriban en nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos a diario en Tareas Plus para saber más.